Capítulo 13 Cuando se levantar en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar el señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamosles no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma En pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como holocausto a Jehová tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios y te mando a tu mano y te mando a tu mano